Ay, mi amor, no lo puedo creer que en tan solo unos días nos vamos a casar. Ay, así es, mi amor. Estoy muy feliz por eso. No te cases. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Aquí está mi prometida. ¿Y qué? ¿Entonces sí te gustó? No. No, yo... Amor, ¿todo bien? ¿Qué pasa? Vámonos, mi amor. Es que me estoy sintiendo algo mal. Mi amor, pero te da falta que nos corten el cabello. No importa después. Vámonos. Ay, pero... Bueno. Te quita la mascarilla en 10 minutos. Adiós. Viste cómo lo dejaste, ¿eh? Ay, está guapísimo. Ay... Ese beso... ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué sentí esto? Mi amor, ¿estás mejor? No te quiero enfermo el día de la boda, ¿eh? Gracias. No, no te preocupes, mi amor. Estoy bien. No, claro que me preocupo. Todo tiene que ser perfecto el día de la boda. Ya llegó el agua de implaner. Le dije que vinieras y aprovechamos el tiempo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Pásate, Pau. Muy bien, ¿y tú? Ay, qué bueno, excelente. Adelante. ¿Cómo está la pareja más hermosa? Muy felices y listos. Ay, me encanta. ¿Verdad? ¿Qué creen? Les traigo cosas nuevas para que elijan. ¿Me gustan los hombres? No, no puede ser. Estás loco, Jesús. Estás loco. Ay, pero ese beso. ¿Todo bien? Sí, solamente que me mojé. Qué torpe, ¿no? Sigan, voy al baño. Ay, te decía, puedes usar este o puedes usar... Ay, qué estúpido, qué estúpido soy. Sí. ¿Bueno? Barbería J&G, ¿quién habla? Disculpe, ¿me podría comunicar con el barbero uno moreno que trae un saco azul? Ah, Gustavo. Ya, sí, ¿quién le busca? Hace una hora, hora y media fui con Prometida. Permíteme, por favor. Gustavo, te llamo a tu hombre. Ándale, contéstale. ¿Bueno? Hola. Hola, oye, discúlpate. ¿Podría hablar contigo un momento ahí en tu local? Este... Sí, claro que sí, por supuesto. Estoy aquí hasta las ocho. Ok, entonces, ahorita llego. Sí, aquí te espero. Gracias, bye. Ay, toma. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No va a venir. No, sí. ¿Cómo cambian estas por estas de acá? Estas por estas. Ajá, ok. Andrea, mi amor, me tengo que ir a la oficina. Salía una emergencia, ¿sí? Pero pues, terminen ustedes de ver lo que falta. Confío en tu buen gusto, mi amor. Pero habías pedido el día. Sí, mi amor, pero ya sabes cómo es mi jefe. Pero bueno. Hasta luego, pago. Bye, Jesús. Pues, te decía. A mí no me la hace. Aquí hay gato encerrado. ¿Quieres que venga? No, la señora Papipa no ha venido para su retoque de tinte. Hola. Gustavo, ¿verdad? Sí, así es. Vine por lo que pasó hace rato. Mira, solamente fue un besito. Además, no te lastimé. Estaba jugando. Mira, yo nunca he besado a otro hombre. Bueno, siempre hay una primera vez. Y si te gusta, puede haber más. A ver, yo me voy a casar con una mujer. Y no puede ser. ¿No puede? ¿O no quieres? Jesús, ¿qué estás haciendo? Mi amor, ¿qué haces aquí? No, ¿tú qué haces aquí? Se supone que irías a la oficina. Sí fui, sí fui, sí fui para allá, pero lo que pasa es que vine a ver las, las clases de barbería. Es que quiero aprender, mi amor. Así es, nos vino a preguntar sobre las clases. Jesús, tú tienes un muy buen trabajo. No necesitas esto. Sí, tienes razón, mi amor. Bueno, muchas gracias por todo. Aquí estoy, para cuando me necesites. Ya vámonos, mi amor. ¿Y ahora qué vas a hacer, hermana? No sé. Yo no soy capaz de sacar a nadie del clóset. Él tiene que salir por sí solo. Bueno, si no es que ya es demasiado tarde. Tranquilo. No te me acerques, estábito. ¿Cómo me das asco? Ay, qué asco. ¿Crees que no me doy cuenta? Jesús. Jesús. Mi amor, ¿qué pasa? No me digas así. Tenemos que hablar. Pues, dime. ¿Crees que soy estúpida? No, claro que no. ¿Por qué dices eso? Yo sé lo que eres. Sé lo que te gusta. Siempre lo he sabido. Mi amor, ¿de qué hablas? Yo creo que todo el mundo lo sabe, menos tú. Y aún así te acepté. Porque vienes de buena familia y eso para mí es importante. Pero no me vas a salir ahora con que te gusta un tipo de una barbería. ¿Qué? No, Andrea, por favor. Cállate, no me lo vas a negar. Casi los cacho besándose. Andrea, por favor. A mí no me vas a dejar plantada en el altar. No me vas a hacer pasar esa vergüenza frente a mi familia y mis amigos. Ya gastamos una fortuna. Y a mí me compensa. Te puedo aceptar así como eres. No sé, dos años. Y luego nos divorciamos. Eso es lo de menos. No, Andrea. Yo te doy a la sala. Todavía no abrimos. Hola, Gustavo. Jesús, ¿qué haces aquí? Bueno, pues, desde que me besaste no he dejado de pensar en ti. Yo también no he dejado de pensar en ti. Algo me dice que mi alma es lo que siempre había buscado. Es algún hombre como tú. Pero es que tú estás... Espera, espera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 mañana es mi boda. No, no, no puede ser. No puedo tirar esto a la basura. Jesús, buscar lo que tú amas no es tirarlo a la basura. Es que tú lo entiendes, Gustavo. Nadie sabe esto de mí. Todo el mundo me admira y no le puedo hacer esto a Andrea. Hazlo por ti. Piénsalo bien, Jesús. No lo hagas por mí. Busca lo que te diga a tu corazón. Lo siento mucho, Gustavo. Esto fue un error. Perdón. Jesús, no. Perdón. Jesús, no te vayas. Jesús. Estamos reunidos aquí para celebrar el matrimonio de Andrea Torres y Jesús López. Testigos, por favor, acérquense. No veas esto. Por favor, te puede hacer más daño. Tengo la esperanza. Jesús, ¿aceptas como esposa a Andrea Torres? Sí, en tu corazón. ¿Jesús? ¿Jesús? Jesús, contesta. Yo... Yo no me puedo casar contigo. ¿Jesús? Perdóname, pero es que tengo que seguir mi corazón. Perdón. Sabía que eras tú. Sabía que eras tú. La vida pasa tan rápido que nadie merece vivirla en la mentira. Yo acepté seguir a mi corazón, sin importar lo que otras personas pensaran. Porque en Gustavo encontré a quien siempre quise amar. Y a mi barbero favorito.